La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presenta Notima TV, Conexión Centroamericana. Noticias, entrevistas, comentarios y cultura general de nuestra región. Notima TV, Conexión Centroamericana. Bienvenidos amigos, gracias por sintonizar su programa Notima TV, Conexión Centroamericana, a través de América TV, Canal 41, en la ciudad de Miami. Como un homenaje, hoy le rendimos tributo al apóstol José Martí, desde el parque que lleva su nombre, el Parque José Martí, en la pequeña Habana, en la ciudad de Miami. El apóstol José Martí nació en 1853, en la Habana, Cuba. A continuación, el profesor Héctor Darío Pastora, presidente del Movimiento Mundial Dariano, nos da a conocer parte de su recorrido que hizo en la ciudad de Guatemala. Tributo al apóstol de Cuba, José Martí, en el 168 aniversario de su nacimiento, el 28 de enero de 1853, en La Habana, Cuba. En el recorrido que hizo el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, por nuestra América, tal como la llamara al continente. Además, de sus estadía en México y Venezuela, se destaca su estadía en Centroamérica, en la República de Guatemala, en el año de 1778, donde recibió la bienvenida y el apoyo del presidente de la República, Justo Rufino Barrios, de quien recibió los nombramientos de catedrático de Historia y Literatura de la recién inaugurada Normal. Por recomendación de su director, el ilustre cubano José María Izaguirres. Meses después, fue nombrado para dictar la Cátedra de Derecho y Oratoria de la Universidad, así como el honor de la Universidad, así como el honor de ser parte de la redacción del Código Civil. Por recomendación de otro ilustre cubano, el poeta José Joaquín Palma, fundador y director de la Biblioteca Nacional. Tanto Izaguirre como Palma, fueron amigos personales y literarios de Rubén Darío. Una de las obras literarias de Martí fue la fundación de la revista guatemalteca como un tributo al país que le abrió sus brazos y su corazón. Uno de los poemas más sensibles de Martí en su época centroamericana fue dedicado a la señorita María García Granados. En circunstancias sentimentales, emotivas, para Martí, tituló el poema La niña de Guatemala, abro comillas, dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor, cierro comillas. Evocamos en este mes de enero el nacimiento de dos paradigmas de América, José Martí y Rubén Darío, quien nos dejara escrito bellos capítulos de amistad y admiración a Martí, especialmente en su encuentro en Nueva York en mayo de 1893 y en ocasión de la entrega de su vida a la libertad de Cuba en dos ríos en 1895. Escribió Darío en la nación de Buenos Aires, Argentina, y en su libro Los Raros, el siguiente elogio a Cuba y a Martí. Abro comillas, oh Cuba, eres muy bella, ciertamente, y hacen gloriosa obra los hijos tuyos, que luchan porque te quieren libre. Cuba admirable y rica, y cien veces bendecida por mi lengua. Cuba, mas la sangre de Martí no te pertenecía, pertenecía a toda una raza, a todo un continente, pertenecía a una briosa juventud que pierde en él, quizás, al primero de sus maestros, pertenecía al porvenir. Quiero terminar con una de las frases de José Martí, este folleto que escribimos hace bastantes años, en 1962, y que dediqué al poeta José Martí. La fraternidad no es una concesión, es un deber. Gracias. Nos encontramos aquí en la pequeña Habana, exactamente, en el Southwest, en la 13 avenida y la 10 calle, en donde estamos rindiendo este tributo a José Martí. José Martí nació el 28 de enero de 1853 en la Habana, Cuba, y aquí vamos a escuchar a continuación lo que piensan algunos cubanos del apóstol José Martí. que como ese hombre no hay más ninguno en esta vida. El apóstol fue un hombre que dio su vida por la independencia de Cuba, y era un hombre sabio y era el cerebro de la tropa. Era un intelectual que hizo mucho por Cuba y tuvo por Tampa, hizo su recorrido por Centroamérica. Efectivamente, eso está en la historia, la historia de José Martí es grande, y tiene mucha veracidad en todos los que siempre en la escuela, siempre nos enseñaron que el apóstol fue, igual que todos los mambises, le dieron todo lo que tenían por la libertad de Cuba. Para nosotros los cubanos, José Martí significa el hombre que nos enseñó a luchar por la libertad, el hombre que siempre estuvo pensando que la educación del hombre era importante, que todo el hombre que sabía que podía leer y escribir era un hombre libre. Aparte de eso, nos dejó esa tradición de que nosotros los cubanos debemos siempre buscar nuestra libertad. ¿A quién le toca a mí? Nuestra libertad, que no podíamos aceptar de que ningún otro país viniera a apoderarse de nuestra patria. En fin, José Martí engendró en nosotros los cubanos el deseo de luchar por la libertad y por el bienestar de su pueblo. Restaurante El Fogón Abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche De lunes a viernes tenemos nuestro Express Lunch Ready to Go por solamente $7.99 de 11 de la mañana a 4 de la tarde Y el martes es Taco Tuesday Tacos por 99 centavos Visítenos, estamos en el 3215 en Davy Boulevard ubicado en Fort Lauderdale 954-870-7155 es nuestro número de teléfono Llámenos hoy y si vive a 3 millas del fogón tiene delivery completamente gratis El Fogón Restaurant A continuación les presentamos una historia de una mujer emprendedora Una mujer que ha tenido una visión clara del papel que tiene que tener la mujer en este siglo En este mundo tan cambiante nos referimos a Jamie Flores Hola, soy Jamie Flores, presidente de Buena Vida Media ¿Qué significan los hispanos de los Estados Unidos en este año 2021 cuando tenemos un nuevo presidente? ¿Qué creemos que hay que decir de nosotros en este año? Bueno Dina, tenemos que decir que nosotros hemos hecho contribuciones para el crecimiento, el desarrollo y que este país sea fortalecido Ese país es el país más poderoso del mundo ¿Pero por qué? Porque también el latino ha aportado a ese poder Con nuestro sudor, con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia Hemos podido lograr que también nosotros podamos ser parte de este gran país Y te voy a decir algo Dina Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos Mucho antes de que fueran los Estados Unidos Eso es muy importante también Este país, esta tierra también nos pertenece a nosotros Recientemente tienen un libro ¿De qué se trata el libro y por qué aparece en este libro? Bueno ¿Qué te motiva a participar del libro? El libro fue Hispanic Stars Rising No, el libro es Hispanic Stars Rising The New Face of Power Que en español es Estrellas hispanas en ascenso La nueva cara del poder Y gracias a Dios tuve esa oportunidad de poder participar Como uno de 90 autores Contribuyendo a este libro Hablando, compartiendo nuestras historias de éxito Los retos, ¿verdad? Y cómo hemos contribuido a este país ¿Tu historia de qué cuenta? ¿A qué se refiere el libro? Sabes, yo soy muy práctica Soy empresaria Y como te dije, mi empresa es Buena Vida Miria Y yo sé lo que es luchar para salir adelante Y tomé esta oportunidad para compartir un consejo De cómo puede uno poder salir adelante Y no dejar que las circunstancias que te rodean Que te tumben Que te mantengan abajo Sino tomar esa oportunidad Y poder salir adelante tú mismo con tu esfuerzo No te dejes No te dejes No te dejes En México Soy mexicana Dicen, no te rajes A Jalisco no te rajes Entonces, eso es lo que yo aporto Dando ese ánimo Ese consejo Para que Sabes que si no te abren la puerta Tú mismo abre O haz otra puerta Si no te dan un asiento en la mesa Tú forma tu propia mesa No podemos dejar que nos dejen afuera Nosotros mismos tenemos que tomar las riendas Porque estamos contribuyendo mucho a ese país Jamie, como mujer existe mucha competencia En el mundo de las comunicaciones Existe un universo de muchachitas jóvenes Que están ahí preocupadas Primero porque son blancas O porque son negras Porque son flacas Porque son altas Porque son rellenitas ¿Cuál sería tu consejo para esas mujeres que están ahí Jóvenes especialmente Que no saben para dónde comer? Te voy a decir algo No es simplemente salir en la televisión Cuando eres joven ¿Verdad? O cuando tienes Estás en tu Vamos a decir Como pavo real Pero sino que Tienes que actuar de una forma Donde puedas durar Donde puedas durar mucho tiempo Y eso Que es también algo que Que digo en mi historia Se llama integridad La integridad es lo que te va a hacer Que tú puedas durar Que te respeten Dentro de la comunidad Dentro de la industria Para que tú puedas lograr A largo tiempo Yo llevo 50 años en este país Y todavía sigo parada aquí Señores Amigos Por favor Sintonicen a Notima TV Con mi amiga espectacular Dina Díaz En América TV Hola que tal Miami Les saluda Riguito Corea Invitándoles a que nos visite A mi tierra Restaurante Que está ubicado en la 2772 A West Y la 8 calle Venga a disfrutar De nuestra gastronomía Desde una buena baleada Hasta unos buenos pollos Carne O chuleta Ceibeña O una buena parrillada De mariscos O parrillada El sabroso Aparte de ello Tenemos una vida nocturna Porque contamos con El mejor karaoke De toda la Florida Por algo somos La casa oficial Del karaoke En Miami Así que ven a A disfrutar De nuestra comida Ven a bailar Ven a cantar A tu propio estilo Y disfruta De nuestro ambiente Somos mi tierra Porque mi tierra Es tu tierra La tierra de todos Les esperamos Queremos agradecerle Al señor Julio Fernández Quien también es Un hondureño Orgullo De Centroamérica Que quiere contarnos Nuestra historia Su historia Se trata De un amor Profundo Por su tierra Por sus raíces Y esta es Su historia Cuando yo me vine A Honduras En 1985 Yo fui la segunda persona Que emigró De mi pueblo Cuando yo llegué A Estados Unidos Yo me contacté Con el otro amigo Que se había venido De mi aldea Y nos pusimos De acuerdo En ayudar A una de cada Familia De mi aldea Y lo que hicimos Fue ayudar A una persona De ellos Para que viniera A Estados Unidos Y así fuimos Creciendo Al hecho de ahora Que tenemos miembros Como de 37 Amigos Que nos venimos De los cuales Participamos Para la mejoría De nuestra aldea En la mejoría De nuestra aldea No hay No hay nada De política Somos nosotros Personalmente Que apoyamos Hemos hecho Iglesias Hemos hecho Escuela Hemos hecho Kinder Hemos hecho Parque infantil Hemos hecho Centro social Que se llama Centro social La laguna Que es donde Nosotros Ahora Todos los fines Todas las semanas Santa Vamos a nuestra aldea Somos 37 Ahora en total Y todo el mundo Lo que hace Bueno Hacemos proyectos Para mejorar La aldea Para darle mejor Crecimiento A los niños Que es la Tarea de nosotros Ahora Que los niños Se crezcan En un ambiente Mejor De lo que nosotros Los crecimos Como Bueno Estamos en un proyecto De computadoras Para la escuela Para los niños Pequeños Que empiecen A seguir Educándose mejor De la educación Que nosotros Tuvimos ¿De dónde salen Los fondos Para esos proyectos? Todos los fondos Salen de nosotros Personalmente En Virginia Hay un grupo De apoyo Que se llama Grupo de apoyo La laguna Que trabaja En conjunto ¿Y en el estado de Virginia? Sí En Virginia De aquí Estaba Sí En Washington Está el grupo De apoyo De ahí Y trabaja En conjunto Con el patronato De nuestra aldea El patronato De la laguna ¿Y ese qué lo compone? Bueno Eso Tiene un presidente Secretario Esto El presidente Del patronato Se llama Alonso Rodríguez Que es el encargado De dirigir Todas las Las actividades Que se pueden hacer En Semana Santa Como yo digo Hacemos cuadrangulares Hacemos corrida Caballo Hacemos Fiestas Todo Para recaudar Dinero Para la aldea Y eso Es lo que Hemos venido Haciendo Por muchos años Por eso La aldea De nosotros Yo creo Que es la más linda Del alrededor Porque Ahora tengo Un proyecto De luz Que primero Dios El próximo mes Va a estar terminado Y en este proyecto De luz Quiero aclarar No hay ninguna Política de por medio Lo estoy haciendo yo Con mis amigos Entonces Es una bendición Que tenemos De Dios Que nos ha dado La facilidad Y la suerte De llegar donde estamos Para seguir Dando apoyo A nuestra gente Y a nuestros niños De la laguna En 1985 Llego a Miami Y empiezo trabajando En un restaurante Que se llama Tiramisu Como Bass Boy Le llaman Que es Limpiando mesas Y de ahí Fui Como se dice Escalando Como camarero Bartender Y después El dueño Me dio la oportunidad De hacer un día Manager Pero estamos hablando Entre De un año A cinco años Más o menos Para que me dieran La oportunidad Y después El mismo dueño Vio que había potencial A mí Y me mandó A Italia Para aprender cocina Y aprender italiano Entonces Yo fui A Italia Estamos hablando Como en 94 94 98 ¿Qué piensas? ¿Qué estudiaste? Bueno Yo estaba estudiando Perito mercantil En el de Villavera En San Pedro Sula Cuando llego a Italia Para mí fue como Un sueño Porque Viniendo de un pueblo Tan pequeño Como 50 casas Que es la laguna Alianza Valle Para mí era como Yo miraba las postales Y Y solo me las imaginaba Pero el día Que me toca estar En Venecia Por decir Y yo miraba Todo esto Era para mí Un sueño Y de Hecho realidad Pues si yo pensaba En mí Y en mi madre Que fuéramos Éramos los que Trabajábamos juntos Para salir adelante Y siempre pensaba En ella Entonces bueno Me llegué Estuve en Italia Estuve como Dos meses Después Bueno Regresé a Miami Y Me empezaron a dar Puestos Se pueden decir De manager Me trataba siempre De mejorar En todo Porque para mí Era bien difícil Porque no hablaba italiano Y ahí el turismo Era la mayoría italiano Entonces tenías Bueno inglés Y italiano Bueno Hablo español Por supuesto Entonces Me hacía tres lenguas ¿Todo eso lo aprendiste Dentro del mismo proceso De estar trabajando? Correctamente ¿En ese negocio? Sí Porque ahí Digamos Los chefs Que venían de Italia Solo hablan italiano Entonces Me daba la oportunidad De yo enseñarles español Y yo me enseñaba en italiano Entonces Así pude Empezar a Convencer a mi A mi jefe Que tenía todas las cualidades Que necesitaba cualquier Manager Esprice Esprice pizzería En Coral Gable El paso se da Porque yo trabajé Como tres años De manager aquí Y después Yo empecé A hacer mis planes Y hablé con el dueño Y le dije Mira Yo ya empecé De limpiar mesas A ser el GM El General Manager De los restaurantes Ahora yo quiero tener Mi propio restaurante Y ahí es cuando Él me dice Bueno Yo te voy a vender Esprice En Coral Gable Y así En el 2008 Yo compro Esprice Después de ser Tres años Manager Manejándolo para él Lo compro Y ahora tengo Trece años Que es mío Ya aquí En el mero centro En Coral Gable Esto es una bendición De Dios Que me dio Y siempre Le doy gracias Todos los días Por la oportunidad Que tengo Ahora estoy Con esto De la pandemia Ha afectado Un poco Pero me he manejado Porque aparte Tengo la asesoría De él Que me ayuda Y la mía La experiencia mía Yo tengo casi Veinte años En este negocio Entonces Sé bastante Cómo Cómo Sí Cómo funciona Y cómo mejorar Cuando Cuando están Situaciones malas Bueno La clave del éxito Para mí Ha sido Perseverancia Honestidad Trabajo fuerte Porque son Digamos Yo ahora Que yo soy dueño Y tengo Puedo decir Trece años Trabajando Para mí Yo trabajo Todavía Catorce horas Siete días A la semana Para mí Como yo digo Uno tiene que hacer Lo que a uno le gusta Tiene que trabajar En lo que a ti te gusta Te da placer Te sentir feliz Porque en esa parte No es un trabajo Es una diversión Pero el triunfo Del éxito Creo que es Perseverancia Honestidad Y trabajar fuerte Este país Es de oportunidades Y este país Cualquiera puede llegar A hacer lo que quiere Esto es La maravilla del mundo Creo yo Estados Unidos Para mí Yo creo que es el mejor País del mundo Y está lleno De oportunidades Hola que tal Miami Les saluda Riguito Corea Invitándoles a que nos visite A mi tierra Restaurante Que está ubicado En la 2772 A West Y la 8 calle Venga a disfrutar De nuestra gastronomía Desde una buena baleada Hasta unos buenos pollos Carne O chuleta Ceibeña O una buena parrillada De mariscos O parrillada El sabroso Aparte de ello Tenemos una vida nocturna Porque contamos Con el mejor karaoke De toda la Florida Por algo somos La casa oficial Del karaoke En Miami Así que ven A disfrutar De nuestra comida Ven a bailar Ven a cantar A tu propio estilo Y disfruta De nuestro ambiente Somos mi tierra Porque mi tierra Es tu tierra La tierra de todos Les esperamos Gracias amigos Por mantenerse en sintonía De nuestro programa Notimac TV Conexión Centroamericana Recuerde que nos pueden enviar Sus sugerencias Al siguiente email USA Comunicadores Arroba Gmail Punto com Y también seguirnos Por nuestras plataformas Sociales Tanto Facebook Twitter E Instagram Gracias por las comunicaciones Y a continuación Les presentamos Un segmento De noticias Centroamericana Con lo que está pasando O lo más importante Más bien Que pasa En Centroamérica Más de 3 mil Migrantes hondureños Se contabilizan Retornados Desde los puntos Fronterizos Entre Honduras Y Guatemala Quienes formaron Parte de la recién Caravana migrante Que salió De San Pedro Sula Al norte de Honduras Entre muchos De estos testimonios Se encuentra El del hondureño Emiliano Hernández Anteriormente Ya fue deportado Y relata un poco Su historia Mi mente Que iba a pasar Porque los tocó rodear Por el río Y no No pudimos Muy bien Los mintieron Nos dijeron Que los iban a ayudar Del otro lado Que los entregáramos Y que los iban a ayudar A pasar Solo para México Y no era mentira Los mintieron Además Las estadísticas De las autoridades migratorias En Honduras Contabilizan Que más de 400 Menores migrantes Que salieron En esta peligrosa ruta Han retornado a Honduras Junto a sus familiares Mientras otros Viajan solos Y sin documentación Ahorita nosotros No tenemos Ni tan siquiera Donde ir A estar en casa Porque como Estábamos alquilando Y todo eso Y estábamos trabajando Y más que con Los fuimos En esta cosa De la caravana Perdimos todo Pues realmente Y no sabemos Donde ir Para La vice canciller Para asuntos consulares Inmigratorios En Honduras Nelly Jerez Informó que los hondureños Continúan siendo Trasladados en buses Desde los puntos Fronterizos En conflicto Mientras las posibilidades De llegar a los Estados Unidos Son casi nulas Oscar Ortiz Voz de América Honduras Gracias por habernos Acompañado en su programa Notimac TV Conexión Centroamericana Recuerde que puede Informarse Con nosotros A través De notimacTV Punto com Puede informarse Las 24 horas del día Y ahí saber Lo que pasa En el mundo entero Gracias por su sintonía Y lo esperamos En nuestra próxima edición La Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA Presenta Notimac TV Conexión Centroamericana Noticias Entrevistas Comentarios Y cultura general De nuestra región Notimac TV Conexión Centroamericana Notimac TV Notimac TV Conexión Centroamericana Notimac TV Conexión Centroamericana